Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien y en el video de hoy les voy a mostrar las compras que le he hecho a mis hijas Micaela e Isabela En un vlog les comenté que si querían que les hiciera este video y algunos de ustedes me dijeron que sí, entonces yo como hago lo que ustedes me dicen, a veces, cuando puedo pues les voy a grabar además que se me hace como que buena idea porque a veces algunas mamás no tienen tiempo de estar en las tiendas viendo cada cosa, cada cosa, cada cosa y entonces si tú ves lo que otra persona compró ya más o menos sabes, vas enfocado a lo que ya viste al menos eso he hecho yo últimamente veo los videos de otras youtubers y digo oh mira eso de H&M me gusta, o sea cosas para mí o para ellas o para lo que sea entonces ya voy a la tienda y no pierdo el tiempo buscando cosa por cosa sino que ya más o menos sé a lo que voy perdón, me tuve que reacomodar porque tenía todos los pies aplastados pero bueno, vamos a empezar casi todo es de H&M y Target creo que sí porque ahí es más o menos donde encuentro los mejores precios y la mejor calidad de ropa en Zara también pero en Zara es un poquito más elevado el precio y sí les he comprado algunas cositas como unos zapatos no les bajé los zapatos pero bueno, voy a grabar esto ahorita y bueno, esta es de H&M como puedo ver en la etiqueta, pero se la regaló mi cuñado el tío, su tío a Micaela me encanta, me encanta, me encanta todavía esta la veo un poquito grandecita aunque no sé, no me voy a confiar porque a veces según yo veo las cosas grandes y se las guardo y después cuando ya las saco como que no le quedan o ya le quedan como muy justas esta es talla 4 a 6 pero me encanta todo el concepto a mí me gusta vestir a la mica como niña pero como más, no sé cómo decirlo o sea, como niña pero como niña grande o niña fashion o sea, no sé cuál sea el concepto pero o sea, no me gusta vestirla como adulta pero tampoco como niña con mucho mini, mici, esas cosas no tanto o no siempre otra cosa a la que estoy encantada y se las he enseñado yo creo que a todo mundo no sé si ya las he enseñado en un blog no sé pero a veces me llama la atención no todas las prendas pero hay ciertas prendas que me emociona vérselas iguales a Micaela e Isabela entonces vi estos y yo dije tienen que tenerlo igual vean obviamente el chiquito es de Isabela y el grande es de Micaela además de que estos conjuntos o sea, estos que son como bodys o no sé cómo se llaman que son que están pegados son lo más sencillo del mundo se me hace que lucen muy bien y pues es una sola prenda y para el calor es tan genial y el precio se me hizo súper bien 7.95 cada uno la tela se ve fresquita no se ve no se ve es de las que se estira un poquito me gusta H&M maneja muchas telas parecidas a la tela que maneja Sara y siento que yo que hasta por la mitad del precio pero les compré ese y otros iguales ay, ¿dónde están los otros? oh, aquí están ay eran los dos estilos que había creo y le compré los dos pero este me gustó muchísimo este este conjunto a la Mica porque no había para la Isa se lo pienso poner con esta vean qué belleza de gorrita para el calor todo a veces ella sale a caminar y a veces me pide gorra porque a veces le quiero poner sombrero pero como ella trae su chonguito pues el chonguito no le queda en el gorro entonces aquí le puedo meter el chonguito y queda muy, muy bonita y le encantó que tuviera coronita y esta también la compré en H&M y me costó $7.99 lo cual me parece un buen precio otro vestido para Micaela yo creo que ahorita van a ver muchas cosas para Mica porque ella es más grande no quiero decir que a la Mica o a la Isabela no le compro nada porque está chiquita sí la he comprado también a ella pero son cosas un poquito más básicas como bodys y leggings así sencillitos y algunas cositas aquí tengo también para ella pero como está más bebecita me gusta más traerla más cómoda que toda aquí en per... ¿cómo se dice? en perifollada y pues que esté incómoda ese es mi pensar los bebés quieren estar cómodos le pongo cosas cómodas pero bueno si escuchan ruidos es mi hija que está pidiendo jugo de naranja y este vestidito también se me hizo muy bonito igual les digo que hay muchos vestidos en Zara con ese tipo de tela y me gustó y costó $9.95 en H&M se me hizo buen precio porque en Zara a veces están como no sé $30, $40 dólares este también se lo compré en H&M yo les digo que me dejen los ganchos porque a veces te preguntan si te pueden dejar los ganchos yo les digo que sí para no tener que comprar más este se me hace muy básico muy bonito con unos tenis me gustan mucho y costó $6.95 en H&M también le compré algunas playeritas a Mika y pues obviamente también le he comprado más a ella porque ella no tiene o sea la Isabela utiliza muchas cosas que la Mika había dejado o sea que estaban en buen estado y todo pero tiene mucho de Mikaela y la Mika no tiene de nadie entonces cada vez que cambia la temporada pues ella no tiene nada entonces por eso tengo que casi renovarle irle comprando cositas porque pues ella va creciendo esta se me hizo lindísima lindísima esta sí es una telita un poquito más no se ve tan buena pero también el precio $4.95 pero el diseño hace que no me fije en la tela por esa ocasión y por el precio nada más otra playerita acá me gusta tenerle muchas playeritas y leggings porque para ir al parque eso es lo que más o menos le pongo $4.95 también y a ella le encantó que tuviera un conejito con un moño lo vio algo muy gracioso oh le compré también esta Isabela vean que belleza se me hace súper veraniego para no sé ir a un no sé una fiesta un domingo para dominguear se me hace súper bien nada más lo que no me gustó es que no tuviera el calzón pero bueno tiene costó $9.95 por un vestido de esta calidad se me hizo bien este lo compré en Costco en Costco también deberían de fijarse porque muchas veces encuentro cosas bonitas en Costco y a buen precio por ejemplo este es Dona Cara New York y creo que me costó como no recuerdo si $14 o $15 pero se me hace muy bien no trae calzón bueno la amiga ya no ocupaba calzón y se me hizo bonito de mezclilla bello bello este en Costco o también le compré este set de pijamas que yo juraría que no traía dos o no nada más es tres pis ok le compré este otro set que este creo que era de niño pero las las que había en ese momento de niña eran como blancas y no me gusta coparle casi blanco porque cuando ya se ve percudido o algo como que ya no me gusta ponérselas y para que les dure más pues estas azulitas y se la compré de cuatro porque no me gusta que le queden tan apretadas pantalón short y las típicas de Carter que más que más que más o estos también estos son de Isabela están todos estirados porque así venían este gancho los voy a soltar pobre se va a estirar esto y este estaba cinco noventa y cinco unos leggings estos se los compré de que seis a nueve meses porque los de cuatro seis meses se me hacían muy muy chiquitos y Isabela aunque todavía está bebé pero le iban a apretar aquellos no estaba muy confiada estos no sé si se los enseñe ya espero que no pero son vestidos de H&M así como que primaverales para mi cadela de hecho también he visto de estos en la talla para Isabela pero la vez que fui no había ningún modelo bonito había como puro liso y no se me hizo que se vean bonitos voy a ir otra vez para agarrarle de estos a Isabela porque estaba la promoción de que si compras dos uno gratis y cada uno cuesta si mal no recuerdo $7.95 le compré estos dos y me vino creo que este vino gratis bueno cualquiera verdad pero este ya se lo puse y vean están como que primaverales a la mica le gusta traer a veces vestido porque dice que es una princesa este chorcito también me gustó muchísimo tiene bolsas porque a la mica le gusta echarse cosas a sus bolsitas y $5.95 se me hizo súper bien súper bien más ideas más ideas oh este lo compré en Target ese estaba en descuento no oh no ese no estaba en descuento pero $4.50 se me hizo bien de precio esta marca Circo tiene cosas bonitas a veces aunque quiero decir que no siempre duran mucho hay algunas que tienes que fijar bien en la calidad pero este se me hizo que era buena tela y todo pues uno como mamá siempre anda buscando que la tela sea cómoda porque hay una tela que a veces es como muy no sé incómoda no sé ustedes que son mamás me entienden y esta está como que buena y también buscas una tela de que les vaya pues a durar porque pues esa ropa la tienes que lavar siempre no es como los adultos que a veces te pones una blusa y dices ay no me ensucié no sé si soy yo no me van a decir que soy una cochina pero a veces digo ay no se ensució esta bien me la puedo volver a poner una vez más y con los niños pues no es así entonces los lavas mucho te tienes que asegurar que pues más o menos les vaya a durar un poquito aunque sea la temporada porque pues ya no sabes ya no les va a volver a quedar aunque en mi caso yo siempre le intento comprar cosas desde chiquitas cositas de buena calidad a la mica porque pues la Isabela las va a usar también este también es de Isabela es de 6 meses eso no recuerdo si se lo regalaron o si lo compré ay no este ya me acordé este una vez fue mi esposo y Micaela solo sacó y le compraron este de 6 meses yo creo que el labio grande pero bueno a mi si se me hace un poquito grande pero bueno mejor grande que se lo había comprado chiquito y está bonito no sé cuánto costó pero siempre cuestan como 10, 12 dólares en Costco y o este también se lo agarré en Costco a Micaela me gustó mucho porque es la faldita y trae short pegado abajo y estos colores me gustan unos colores cuando no son tan rositas que son como más no sé es que no sé qué palabra a decir pero bueno ustedes díganme en los comentarios cuál es el estilo de Micaela definenlo porque yo no lo puedo definir y estos son de Oshkosh Bigosh y también lo compré en Costco no sé yo creo que un 12, 10 dólares ha de haber costado y este lo compré este creo que lo voy a regresar porque lo compré de 2 años y para Micaela este no no una lavada y se le encoge ya no le va a quedar yo pienso que lo voy a cambiar ahí tengo el ticket guardado todavía está todo nuevecito porque fue cuando le compró su papel de 6 meses a la Isabela y este de 2 años a la Mica tenis tenis estos me encantan este tipo de tenis me encanta ponerle a la Mica y en Action he encontrado buenos que le han durado y estos costaron 12,95 y estoy en vista de otros como unas como no sé cómo se llaman como los míos que les enseñé en Chanel pero hay unos en H&M del estilo en el rosita si quiero guardárselos a la Mica ahí está la vi y ya sé que está medio grandecita es para Mica y me costó 7 dólares pero no saben qué a gusto está la tela y quiero guardársela para cuando nos vayamos a Guadalajara para el avión le puedo remangar las mangas y así para que vaya como comodita que sea como con un suéter largo y sus leggings porque está muy cómoda la tela muy cómoda entonces por eso se la compré y 7 dólares se me hizo bien también fui a H&M y estaba bien en el área de clearance y encontré estos leggings son como un legging unos leggings tejidos cerradito 3 dólares se me hicieron bien entonces le pongo estos que se me hacen cómodos con ese que les acabo de enseñar este tutú yo lo había visto en Target desde ya mucho tiempo costaba a precio normal 14 dólares pero siempre dice se lo compro no se lo compro se lo compro no se lo compro y al final nunca se lo había comprado yo no sé por qué pero ya después y lo vi en el área de clearance por 9 dólares y dije ay ya lo voy a llevar lo tengo que llevar y ya se lo compré en la mica me gusta mucho me gustan los colores playeritas para Isabela chiquititas y así que aquí se ven enormes pero es que después las lavas y créeme la secadora y créeme lo que se hace súper chiquito estas playeras costaron 5.95 cada una y le compré también a Isabela de estos chorcitos que son como calzoncitos chorcitos pañaleros no sé cuál sea la palabra cada uno me costó 5.95 pero se me hacen súper bien cómodos para el calor y esta realmente es una es una playera una blusita pero yo se la compré más grande a la mica creo que es de 6 a 8 años sí para que la use de vestido se me hizo súper linda de vestido y esta cuánto estaba creo que 6.95 y short ya casi acabo estos shorts a la mica que son como medios caiditos no son de los apretados son como tipo baggy igual que la mami que van a dar baggy y 14.95 fíjense bien en las tallas yo casi no les compro online a las niñas porque a mi me gusta ver la talla de la ropa porque por ejemplo esto es 12 a 18 meses el que le correspondía a la mica era no sé 2 años pero estaba muy grande y nunca le hubiera quedado ese entonces 12 a 18 meses y de hecho le queda un poquito aguadito le va a aguantar todo el verano pero y así aquí hay cosas de 2 años 3 años y hasta de 4 años porque yo me fijo más o menos en la ropa y a ver qué tanto da y por último yo siento que esto fue la gran ganga del mundo es esta chamarra que le compré en H&M a la mica no sé se me hace hermosa está gruesa sí se ve que le va a tapar vean y luego acá tiene doble no sé me gustó mucho la calidad todo el gorro este es desmontable me gustó mucho todo además esto dorado se ve bien muy muy bonito todo solo por 15 dólares no sé esto es para guardar se la voy a llevar cuando vayamos a Guadalajara porque mi mamá me dijo que a veces se pone fresco que están las lluvias y si no se la voy a guardar para el siguiente invierno porque la compré de 3 a 4 años hermosas creo que es todo y unos zapatos de Zara que no se los no se los bajé pero son unos flats rosas que yo los había visto ya en 40 dólares pero creo que cada semana o no sé cada 15 días no sé cada cuánto están poniendo diferentes cosas en sale en Zara en descuento entonces vayan y den un vistazo porque esos zapatos al final me salieron en 15 dólares super bien super bien super bien y después me dijo la muchacha que después esos eran unos cuantos los iban a poner en serie pero que después los iban a poner al mismo precio entonces me encanta y quiero volver a Zara por unas sandalias de esas de plástico que le vi para la mica ok hermosas pues eso ha sido todo espero que se hayan entretenido hayan sacado ideas o si no nada más nos hayamos visto bueno me hayan visto la cara porque no las estoy viendo ustedes y se hayan entretenido un rato las veo en el siguiente video bye bye